¿Te imaginas poder vivir a tan solo 5 minutos de la laguna recreativa más grande de Lima? Donde además tus hijos podrán estar en contacto con la naturaleza y realizar actividades deportivas, desarrollándose en un entorno precioso como es el Parque Zonal Huáscar. Entonces, acompáñame a conocer esta casa. Estoy feliz de encontrar esta casa de 3 pisos y 280 metros cuadrados. Este dormitorio en primer piso está perfecto para mis abuelos ya que tiene baño independiente y así no subirán escaleras. Ingresando a la casa está la sala que es súper amplia y la escalera al segundo piso. De hecho hay dos escaleras y al fondo una cocina que está para condicionar pero es muy grande. Lo bueno es que además hay un baño de visita que nos será muy útil cuando tengamos reuniones o fiestas en la casa. Esta cocina es enorme y acaban de instalar gas natural cálida en la zona, así que voy a poder ahorrar dinero todos los meses por la cocina y la terma. Ahora vamos a conocer el segundo piso por la escalera de la sala. Este segundo piso está amplio y miren la escalera que continúa al tercer piso. Justo al frente hay un dormitorio grande con vista a la calle y con baño propio. La tina de este baño relajará mis días de duro trabajo. Está amplio este dormitorio, ¿verdad? Bueno, aquí hay espacio para una salita de estar y aquí al fondo hay un baño completo compartido para las dos habitaciones secundarias. Esta es la habitación más pequeña, pero tiene buen espacio. Y aquí en color morado hay otro dormitorio que es mucho más espacioso. Justo al lado derecho está el acceso a la otra escalera. ¿Qué tal este segundo piso? Completo, ¿verdad? Ahora vamos al tercer piso. La distribución es muy similar al segundo piso. Aquí al frente de la casa tenemos este dormitorio que es el más amplio de la casa. Y aquí afuera tenemos la lavandería y un área para tender la ropa que felizmente está protegida por este techo de calamina a dos aguas. Precisamente para proteger de la lluvia, polvo y calor excesivo. Tenemos un medio baño y al fondo, un área para colocar la lavadora que puede funcionar como cuarto de lavado y al lado un cuarto más que puede servir de depósito. Si deseas más información escríbenos al WhatsApp.